Desde la perspectiva entonces de una agencia nacional de espectro, porque escuchamos mucho a Nicolás sobre el panorama regulatorio de innovación, ¿qué rol juega la innovación para ustedes? Porque estamos hablando de grandes innovaciones tecnológicas, ¿no? Y entonces me gustaría saber un poco sobre cómo ven que se ha hablado para todos, los asistentes, por supuesto para mis compañeros panelistas, para María, representación de la UIT, desde la Agencia Nacional del Espectro nosotros identificamos los retos desde dos perspectivas diferentes, una hacia el interior de la entidad y otra de cara al sector. Hacia el interior de la entidad nosotros estamos trabajando en hacer nuestra gestión de forma mucho más eficiente, para eso venimos en un proceso de transformación digital muy importante, venimos actualizando nuestras herramientas de soporte a nuestras funciones, los sistemas con los que realizamos las simulaciones y también no solamente es una actualización desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista organizacional. Estamos modelando de forma diferente nuestro sistema de vigilancia y control, ahora estamos, por ejemplo, implementando apoyos regionales para reducir los tiempos de atención a la ciudadanía, también identificamos retos y creemos que la innovación es la respuesta para esos retos. Desde el punto de vista de cara al sector, nosotros creemos que para poder hacer frente a esta innovación tecnológica, bueno, a este momento de cuarta revolución industrial que venimos viviendo, tenemos que cambiar la visión que tenemos de los problemas. Entonces, en la política de espectro 2020-2024, se planteó la necesidad de relacionarnos con un grupo de actores mucho más amplio. Antes nosotros teníamos un contacto muy cercano con el sector de telecomunicaciones, pero ahora hemos buscado acercarnos a todas las industrias transversales de la economía. Hemos realizado importantes mesas de trabajo, por ejemplo, con el sector de energía, con el sector transporte, con el sector seguridad y defensa, y así identificamos las necesidades en cuanto a espectro que ellos tienen para promover esa transformación digital. Eso ayuda a la innovación necesariamente. Necesitamos que el espectro no sea una barrera para el desarrollo de la transformación digital de los diferentes sectores. Obviamente, continuamos también con la innovación. Tenemos recursos todos los años para apoyar investigaciones realizadas por universidades, por centros de investigación, en temas relacionados con gestión de espectro. Estamos también garantizando espectro para todos los servicios, espectro para servicios móviles. Estamos apoyando al Ministerio de las TIC con la estructuración de las subastas 5G. Estamos trabajando en la identificación de nuevas bandas para uso no licenciado, que es un elemento clave para promover la innovación desde las universidades hasta las pequeñas industrias. En ese orden de ideas, tomamos la decisión en Colombia de destinar la banda de 6 GHz para uso no licenciado. También venimos trabajando en poner a disposición de los servicios satelitales cada vez más espectro. Nosotros apoyamos al Ministerio en la definición del nuevo régimen satelital. Ese régimen permitió, por ejemplo, en este momento contar con solicitudes para la instalación de dos telepuertos aquí en Colombia. Hemos apoyado con la revisión técnica para dar viabilidad a la instalación de estos nuevos telepuertos para órbita en órbita baja, que seguramente van a ser un factor importante en el cierre de brecha digital, en reducción de costos para poder llevar conectividad a zonas apartadas. Todo eso nos hemos basado en esa búsqueda de la innovación, en esa búsqueda de mejores prácticas, participando en escenarios como, por ejemplo, los que fascinitan la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la CITEL, en donde todos los países llevamos estas contribuciones, identificando mejores prácticas, nos mantenemos todo el tiempo haciendo una vigilancia tecnológica para ver hacia dónde debemos marchar. En cuanto a la planeación de espectro, hemos acogido una nueva iniciativa de publicación de un documento que nosotros llamamos Plan Maestro de Gestión de Espectro a 5 años, en el cual, a partir de una vigilancia tecnológica, identificamos cuáles son los temas de punta que se están trabajando en relación con la gestión de espectro, los organizamos en un documento y los priorizamos en un marco temporal de 5 años. Adicionalmente, lo ponemos a discusión del sector para que el mismo sector nos diga los puntos más relevantes para el próximo año son estos o estos otros. Cada año hacemos una actualización de este documento para tener la flexibilidad que se necesita para reajustar la estrategia de la entidad. No casarnos con una planeación a mediano plazo, a 5 años, con proyectos ya predefinidos, sino que queremos tener esa posibilidad de ajustar nuestros proyectos año tras año, dependiendo de las necesidades y los dolores que percibimos de la industria. Creo que eso. Muchas gracias.